Música Fleves, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir al Dollar Tree ¿A dónde? Vamos a ir al Dollar Tree ¿Vamos a ir al Dollar Tree? Joder, esta madre ¿Qué huele raro aquí? Pizza 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 ¿Dónde está Fleves? A ver ¿Y qué venimos a buscar aquí? Nosotros, nuestras tarjetas Porque ya tenemos dinero para comprar ¿Tarjetas de Pokémon? Sí ¿Sí? ¿Tres dólares trae nada más? Sí, tres dólares Ok, pues Fleves De que mami hacen las compras Que de la casa, ¿ok? Ok Vamos a ver, ¿qué hay? ¿No hay? No hay ¿Y ahora? Pregunten Espera Pregunten primero, Fleves ¿Qué tal si tienen adentro? Ok Ok ¿Ok? Montaron y no hay, ¿verdad? No hay, ¿verdad? ¿Y ahora? Póntelo bien, güey ¿Y ahora, Fleves? ¿Van a escoger otra cosa o...? ¿Van a escoger la área de juguetes? ¿Dónde está el área de juguetes? No, aquí no es el área de... De juguetes de Adolas Que solo sirven como media hora Y ya dice, joder Con los copias no... No, no se puede ir Espera Guata ¿Este es el que tenemos nosotros? Sí, este es... Ese está más puro, este es familiar, ¿no? Ajá Este es para todos Entramos a una película y mira La llenamos Para todos ¿De veras ya abrieron los cines? Mami, había dicho que creo que ya casi ¿Ya casi? Ya casi los abren Para que ya podamos Para llevar nuestra... Nuestra cubeta de palomitas Sí ¿Y la área de juguetes, Fleves? ¿Eh? ¿Qué no tiene? ¿Más animalitos, güey? Sí, yo no quiero más animalitos ¿Para que andan regalos por la casa? Ajá ¿Esto qué hace, güey? ¿Qué hace? Un huevo ¿Este es un huevo? ¿Solo es un huevo ya? Oh, ¿qué dice este? ¿Solo existe ya? Adentro ¿Tiene algo? Oh, es como slime, ¿no? Ajá, como tipo slime Mamada ¿Cómo es que inventa? Está muy pequeña el área de juguetes de aquí Ajá Hemos ido a otro Dollar Tree que está mejor Estamos ya solo ¿Ya todo eso echaste, amor? Sí ¿Cómo está? ¿Y tú qué crees que va a caber atrás? Sí, sí entra ¿No entra? Sí, entra Si no sacamos tu bajo Tengo que sacar mi bocina Sacamos tu bajo y... Y subes... Sacas mi bajo y subes el alto, dirás Sí Vamos a ver más Y aquí es donde mami se surte para comer No es cierto ¡Qué grosero! Aquí vienen los quesitos de a dólar ¿Y los voy a llevar para que se...? No, macho, si nos enfermamos de acá Si comemos algo de aquí, ¿verdad? Un lanche, ¿verdad? Fácil, fácil una semana con dolor de estómago Sí Fácil, sí Mira, papi, aquí venden Takis también ¡Wow! Sí, pero eso nunca había visto el estómago ¿Serán originales o... o fake? Sí, se ve, ¿no? Sí, se ve, ¿no? Fíjate la caducidad Espera No puede ser si vale dólar, ¿no? Ajá, sí No, el que vale dólar es el más chiquito ¿Esta como vale en las tiendas normales? Eso vale... ¿Un dólar también? Como un dólar cincuenta Un dólar... un dólar... un dólar como una cora ¿Un dólar? ¿Sí? Sí Entonces está igual aquí Hasta papas orgánicas ¡Oh! Son las que compramos la otra vez cuando salimos, ¿verdad? Sí Esta sí llévala, una aunque sea Ok Yo también llévala Alonso, escoge algo que te compro yo, ¿ok? Esto es un niño y lo llevaba ¿Un niño llevaba esto de... 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 de lunch? Sí No manches Esa mamá sí era muy floja ¿Cómo le va a dar esto de lunch a su hijo? Sólo una Ya va... ya va... ya va diez Ya va diez ¡Ja ja ja ja! 10 Vamos, vamos a seguir explorando el dólar... ¡ sehr rajul! ¿Quieres algo? ¡Un dente! Solo tienes un dólar... ok Pero... pero de comida, ¿eh? ¿No crees que vas a agarrar un juguete, güey? Mira, el ángel agarró esto, yo y mami esto y... ¿Tú ese? ¿Quieres aplaudar? Mmm ¿Son gomitas? Son gomitas de... Que puedes compartir la respuesta Sí Ok Y traen cuatro goquitas Ok Ok, vamos a la siguiente línea a ver qué ¡Ah! Miren, plebes! 3 Aquí tenemos como... Aquí tenemos como para un año Almorzando, comiendo y cenando Hay que hacer el challenge de almorzando, comiendo y cenando Por un año No, pero por un año Una cojita es un dólar Un dólar? Ah, si no, entonces si Uno, dos, tres, cuatro dólares Todo este de sopa marucha Está bien Llevamos ¿Avígamos? No, pero esto si no tengo confianza de comer esto aquí A ver si te lo comes te enfermas No, esta no Solo golosinas ¿Aquí pueden escoger algo plebes? O esto Elige Alonso Ahora, le primas a tu hermano Elige lo que tú quieras Ya ni se les ve la cara A mis plebes de que tienen que andar con máscara Solo tienen que mostrar su sonrisa A ver como muestran su sonrisa Muestran su sonrisa No se ve que está sonriendo A ver Alonso A ti No, no se ve Qué mal Vamos ¿Esta línea de qué es? Comida enlatada Comida enlatada y golosinos, ¿verdad? Dulce Mami ya va bien surtida, mírala Para que va a vender Tiene una nene nene Una nene 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 Una nene nene Lo vendo atrás del dólar y lo doy a nene nene Ah, no Tú lo das de uno a 25 y ya le ganas 25 Mira para los shots ¿Ya escogiste otra cosa? Sí ¿Qué es? Sour patch Sour patch Ok, deja la otra y pongas ¿Qué encontraste, güey? Maruchan ¿Cómo se llama? Sí De la tapatío Mira, aquí más Es diferente sabor Es diferente sabor, pero Vamos Toca esta línea que son De trastes Trastes para los chándwiches Y jugos Y bolsas Y unos bolsas de basura Oh, sí, sí, sí ¿De 32 onzas? ¿32? Papi, no, no, se te van a caer, mi amor Ándale, güey ¿Tú quieres que nos saquen, verdad? A ver, ¿es esos no son? ¿Son las de nuestro bote? Sí, 30 galones Una ¿Una? Sí ¿Y de la blanca? Otra vez Esto es como nuestros vasos, ¿no? Sí Aquí me lo compraste Aquí lo compraste y me dijiste que me lo compraste en el mall Te paso ¿Eso y este? Tú sí que ahorras Y trae todos esos Sí, sí, mami, aquí uno nos compró a todos Según ella nos dio uno cada quien Tienen suerte Vamos Tijeras preferidas de la lanza para recortar sus Pokémon Él tiene unas chiquitas Dice que no porque estas corta más rápido ¿Sí, Alonso? ¿Qué? Llévate pronto Aquí tienes de todos los colores ¿Uy esto? Le damos un corta uñas ¿Un corta uñas? Ese del visito No manches, esos se joden rápido Uno normal, mira estos Esos son los buenos Oh, sí Los duraderos Necesito una lija para mi ¿Qué necesitas? Esta es para lijar mis uñas ¿Cuál? ¿Esa? No ¿Cuál? ¿Cuál? Una es una para ahí ¿Cuál? ¿O esta? Aquí viene con una lija Ya se va a acabar Échalos ¿Esto no, amor? Ya tenemos Ya tenemos Tengo otra de tus lijas Ya, ahí están Las dos, no porque está La pink, la pink Ya está No, mejor esta trae dos O la de hasta abajo Mejor es más dura Esa, a ver, ¿qué era? ¿Me la traes? ¿Esta? Sí La que cueste más barata, amor No, pero todas van en igual Oh, sí O chile de la noche Y esta, esta está más dura ¿Esa? Sí ¿No hay otra que está muy punta? Sí A seguirle, pues Ah, pues Aquí habrá Medicina ven en aquí, please Ajá, pero habrá gente que sí que come No sé, es que la verdad No sé si vayan a ser originales ¿O sí? Yo creo que ayuden Yo creo que estos sí, pero Son Tylenol Ajá, me dicen así Trae tres de estos sobrecitos Y en una tienda Vas a una tienda normal Y un sobre te cuesta como Uno veinticinco Aquí costaría tres Como cuatro dólares Y aquí la dan a un dólar Hay que comprar muchas y venderlas Ajá Mira, amor Hay que comprar una de estas ¿Qué te da? Son pruebas de embarazo Y también hay pruebas de De marihuana Mira, cuando tengas quince Voy a tener que comprar muchas Ángel Porque les voy a estar Haciendo pruebas cada rato No quiero nada de esas cosas En la casa, ¿ok? Yo no voy a hacer ¿Ok, Alonso? Yo no voy a hacer Yo no voy a hacer Están de moda los cubrebocas Mira ¿Quieren uno, niña? ¿Todo trae dos? Ah, esto es de muy niños Ajá Ellos ya no son muy niños Ellos ya son muy niñas ¡Ay, niña! Oh, mira, aquí están Ah, no, aquí Esto no se graba ¿Pues hay esto? ¿En la casa? Sí Yo quería No, ya hay de eso En la casa, plebes Mis hijos necesitan esto Para tallarle la espalda Cuando los baño ¿Sí? ¿Sí, plebes? Sí ¿Quieren que el marrano Los agarre por atrás? ¡Jajaja! Los agarre por atrás Mira, cuando tenías gatito Aquí podías haber venido A comprar su comida ¿Qué? Esa es la que le compramos ¿Ves que es muy grande? Sí, es lo mismo A veces, nada más Les cambian el empaque Ajá Mira tu comida Pero mira, cuando tengamos Nuestra perrita Que nos van a mandar Ah, sí ¿Perrito o perrito? Aquí les vamos a comprar Su comida Ah, no, perrito yo creo Perrito, ajá Pero ¿Qué pasa perrito? Lo querido Lo querido nos quiera mandar Ajá ¿Alguien le echa De este aceite a su carro? No mames ¿Un dólar? ¿De qué es aceite? Capaz que si lo truenas Para el motor No, lo truenas Se joden Si te echan un aceite mal Amor Si te regalo estos Y me das tus Airpads ¿De Airpads? Ajá No Y te compro estos ¿Son mejores, amor? Ajá Mejor llévate los astuces Y te conozco Jajajaja Vi un anuncio Que dicen que estos Son mucho mejores Que los Airpads Ajá Pero no puedes tenerlo Porque con los Airpads Te controlan la mente, amor ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Solo tienes que darse ¿Ya? ¿Acabamos? Ahí salí Ya te paraste, amor Eso ya no va a caber ¿A poco ya viene esto De San Patrick? Sí ¿Sí? ¿El día de la cerveza? Mira ese pelotito Sí, todos pistean en ese día No ¿Verdad? Sí En Manhattan Todas están pisteando ¿En serio mamá? Es legal pistear en la calle Ese día ¿En serio? Oh my God No sé Si hubiera uno Un librito para pintar De Pokémon El Alonso sí lo quedaría Sí Pero no hay Siempre hacen como para niños Así de Que les guste ese tipo de caricaturas O esta La favorita del ángel No ¿Cómo es el favorito? ¿Qué es eso? Para escribirle mamaditas al carro en el espejo Para que yo le ponga de lado a mí Aquí va tu esposa ¿Eso es serio? Sí Mira, llevamos esto Ahí alcanza como para 6, 7, 8, 9 regalos Mira, este Este me gusta más Se ve más Más que No, está muy grande para la caja Que vamos a regalar No, está bien No, va a estar más grande el moño Que la caja Lo que te gusta hacer a ti ¿Qué es eso? ¿Qué es un niño? Es para que hagas un regalo A un niño que sea muy mocoso ¿Qué dice? ¿Cómo es esto? Como esta carta es como tu nariz ¿Tu nariz? Jota Cosas raras que vienen a $8 ¿Esto qué? ¿Por fin apaga? Sí ¿Como cuántas aquí? ¿Unos $100 dólares? No Sí, son hartas cosas ¿Cuarenta? ¿Cuarenta? ¿Son como cuarenta cosas? Sí, no hay mucho Se abulta mucho los papeles, ¿no? Los papeles, sí Pero no los mismo O sea, vamos a ver A ver, vamos a adivinar el precio de esto, plebes ¿Cuánto le calculas a Alonso? ¿Empiezas, Alonso? ¿Cuánto crees que nos van a cobrar aquí? Treinta y cinco Dije Alonso ¿Cuánto, Alonso? Treinta y cinco ¿Copio, Alonso? Unos cuatro ¿Ya en serio? Cuarenta No sé ¿Treinta? ¿Treinta? ¿Tú? Treinta y cinco Yo digo que son como Cuarenta y cinco ¿Tú, amor? Yo creo que Cincuenta Cincuenta Cuarenta y cinco Treinta y cinco Y treinta A ver quién se acerca más A ver Es la hora de la verdad A ver A ver quién ganó El Alonso dijo treinta, ¿verdad? Yo tú treinta y cinco Tú treinta y cinco Yo cuarenta y cinco Y mami cincuenta, ¿verdad? Cincuenta Apárate ya esto, papi Aquí en la calle Si te lo puedes quitar, ¿ok? Ok Y fueron Cuarenta y dos No se ve aquí Ven la cámara Papi, papi Yo hice cuarenta y cinco Así que más Así que gané El premio Son cien dólares de ganancia No ¿Qué? Ganaste que debes de cargar las bolsas Ah, Sani Ese es tu premio Tu premio Vámonos, a ver si caben Sí caben ¿Sí? Sí, no, enfrente Ahorita, ¿qué hacemos? Hay que ir a un parque En lo que nos da hambre Para ir a cenar, plebes El de las setenta ¿De las setenta y uno? Ajá, que estamos ahí Pero No, aquí en Sunnyside Aquí en Sunnyside Hay unos buenos parques, plebes Hay que checar ahorita En el Google Maps Y vemos qué hay ¿Ok? Ok Ir Sunnyside Ahorita vende más que el mercado se va